Bueno, ahora va a cantar Sonia y va a defender, ¿no? Por supuesto, a ver si consigo hoy un 9 o un 10. ¿Un 9 o un 10? ¿Va buscando? Vamos a por ello, sí. Eso es lo que hay. Así, la actitud buena. Pues nada, os dejo con la actuación de Sonia, la han cruzado. Sonia y va a cantar Sonia y va a cantar Sonia y va a cantar Sonia. Sonia y va a cantar 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 Sonia y va a cant ¿Qué te pasa, dices que te vuelves loca y por no decirte que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que te vuelves loca y por no decirte que pienso en el otro? De doble amor, los dos equivocan porque la engañada sigo siendo yo. De doble amor, los dos equivocan porque la engañada sigo siendo yo. Y al que ya no amo le confesaré que aunque esté en su mano no viva. ¿Qué te pasa, dices que te vuelves loca y por no decirte que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? ¿Qué te pasa, dices que pienso en el otro? Gracias.